Algunos, cuando se enteraron de que iba a pasar el Tren Maya, empezaron a comprar terrenos y ahora que se están definiendo los trazos. Algunos le fallaron porque no va a pasar por ahí y otros lo que quieren es atracar, robar, no quieren, por ejemplo, aceptar los avalúos y se amparan porque quieren hacer su agosto. Así no actúa un campesino. Fíjense la importancia de la moral en la gente humilde. La ambición al dinero, cómo trastorna, obnubila a la gente. Afortunadamente, que eso también debe saberse, la mayor parte del tren se construyó sobre la antigua vía del ferrocarril del sureste, si todo hubiese sido un trazo nuevo, no salimos. Pero ya puedo decir hoy que debemos de tener pendiente de liberación del derecho de vía de los mil 500 kilómetros, como 30 hectáreas, como digo, perdón, como 30 kilómetros, como un 2 por ciento. Ya está, todo. Y muchas gracias de todo corazón a las comunidades, a los ejidos. Y ojalá y recapaciten los que están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden, que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público, para nosotros no, por encima del interés particular o de grupo está el interés general, el interés de la nación, el interés público. Entonces, nos vamos a procedimientos legales y también algunos piensan cómo les falta poco tiempo. Y como estos juicios los hacen muy largos con tácticas dilatorias de abogados huisacheros, piensan que va a ser indispensable el que nos dobleguemos, pues no, porque aquí vamos a estar pidiéndole al Poder Judicial que resuelvan pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!